Perdón, 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 se ha pitado mucho, perdón, que me había encendido el micro. Buenas noches, vamos a darle al Valhalla, que lleva un par de días desconectado. Se rasca, está lloviendo, hace un día de shit. Sergi no le va muy fino al internet, no sé si haga directo, no sé si se podrá pasar. Por cierto, Sergi me comentó que no iba viendo del chat. Sí, está ahí abajo. Sí, sí, va bien. Vale, pues ponemos la intro del canal y seguimos con el Valhalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues le damos. ¡Suscríbete al canal! 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 Su hermana bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su huger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. ¡Abi! Acabó la torre. A mí no me metas en esto. La torre está casi terminada. No tengas miedo. Solo quedan unas pocas horas. Demasiadas. Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí. Saber que has caído en un cepo es fundamental para evitarlo. Te da igual verme casada con ese constructor, ¿verdad? Eres la reina de Asgard, señora de Paul Parker, la pastora de los caídos. Claro que no me da igual. Sin embargo, actúas como si fuese un bien para intercambiar. Hice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa. Una vez despachado el constructor, apunta tu lanza hacia Loki. No ha despertado. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. Mal. Vamos a hacer una foto de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. a ver, perdonad vale, ahora lo haremos en el instant ahora me hemos subido a nivel a ver, que estábamos subiendo vale, iba a abrir los dos caminos, ¿no? este ya no tiene camino, vale ya hemos acabado ya este lado, ¿no? me faltan estos dos y lo acabamos este, este tendríamos que tirar, ¡buah! y por aquí hay un montón tenemos que irnos por aquí por cierto, no he mirado el último como salió bien, ¿qué da? esquivar y rodar ¡uh! este es bueno, ¿eh? a lo mejor lo mejoramos este y este queda el gran final, creo que acabará, ¿no? el resto de Asgard no tenemos un teleport aquí haremos un boomerang saltando desde arriba de... perdón, perdón a ver a ver tendríamos a mirar que Sergi no haya subido la historia perdonad, ¿eh? lo haremos en vertical, ¿no? no el boomerang bueno, se ve un poco rara ahí no, 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 no descarta descarta y si uso la misma foto que antes voy a cascarla vamos 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 bien ven aquí vamos vamos aquí vale, bromo hecha donde nos llevará esto ha terminado la torre nos la han jugado nos ha hecho la vaina Loki yo creo el cerro te gusta lo que ves menuda torre me siento genial no es mi mejor obra pero tiene su encanto a ver, ¿dónde está mi reina? ¿has terminado? ¿funciona bien la torre? falta una runa que inscribiré después de mis nupcias que cabrón ¿quién te ha ayudado a completar el trabajo constructor? solo no lo habrías terminado tan rápido nuestro acuerdo no decía nada sobre ayuda externa ¿dónde está Freya? no quiero esperar más ¿ayuda externa? curiosa elección de palabras salve Javi salve constructor traemos a la novia guiña 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 freya amada mía es el Loki guiña 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 gui Esta reunión será un festín para los sentidos. Basta de charla. Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Vas a terminar tu obra? Perdonadme, pero es que nunca he visto una mirada así. ¿Por qué parece salvaje? Hostia. La noticia de su compromiso la conmocionó y entró en un estado de sonambulismo. Prefiere este duerme vela a la fea realidad. Pues como no es pavile sola, bonito despertar la espera. No pienso usarla con condescendencia. No te andes por las ramas y bésala a Botalate. Consuma la unión. El beso, sí. Un breve antitipo para abrir boca. ¿Quién es? Se ríe. Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir. ¿Qué artimaña es esta? ¿Pasa algo? Su voz. Es espactosa. Es súper loco. Me la han alabado por su carácter seductor. ¿Quién? ¿Un lobo? ¡Traición! ¿Me traéis a la Freya de verdad o retiro mi oferta? Disculpa, pero yo me traigo sola. Oh, man. ¡Freyya, no hace falta que... No tenéis nada, Eze. Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud. Mira, Thor, has sido un buen chico. No te la juegues ahora. Te ha cagado mal. Y tú, Abby. Trataste de evitar tu responsabilidad no tomando una decisión. Pero eso es una decisión en sí misma. Y mira lo bien que nos ha ido. Hemos abusado de tu confianza, es verdad. Pero se acabó. Este lamentable espectáculo ha sido solo por mí. He visto más emociones en el cadáver de un cerdo muerto. Termina tu trabajo o sufrirás. Sin Freya, no hay escudo. A Helgen con él, Abby. Sé dónde guarda su pintura encantada. Quiero verlo. Thor. Tyr. No le quitéis ojo a nuestro huésped. Freya, confío en poder hablar después de esto. ¿Por qué conservas la forma de Freya? Para recordar lo que nos jugamos. Cambia de forma. Es perturbador. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. Tampoco es que haya vigilado todos sus movimientos. ¿Y por qué sabes dónde guardaba los suministros? Tiene que estar cerca. Nunca salía de esta zona. Casi nunca. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Dónde andaba, Teddy? ¿Dónde andaba, Teddy? Los guardias están alerta aquí. Qué amante. ¿Dónde andaba, Teddy? Ojo, a esto escondía, eh. Ahí está. Mentira, son dichos. Me cabría que hayan balos abajo. Oh. Despliega la silla. Vale, aquí hace el ruidito, no sé, si lo escuchan, se escuchan, chit, 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 chit. Ahora es la mierda esta. No sé mirar en todas las, los troncos estos, las paredes. Joder, Loki, no ayudas nada, eh, perra. No. 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 ¿Qué guarro que eres, no? Tirando ahí arenita. Vuelta, 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 vuelta. Solo una. ¿No podemos subir a padrano? ¿Hay a padrano a escalarme? Me parece que lo hemos subestimado. Siguiendo tu consejo. Busca el modo de frustrar su plano. Te convertiré a ti en su premio. A tu servicio, cebacuervos. Cebacuervos. Nadie ha puesto. Quédate ahí, constructor. No hemos terminado contigo. Sobrevivisteis a mi trampa. ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim. Los matamos a todos. ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante. Completaremos la torre nosotros mismos. ¡Funciona con mi huger! Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino. Has corrompido nuestras aguas sagradas. Podemos matarte con motivo. ¡Bien visto! A partir de ahora serás monarca de la posterioridad. Clarividente a toro pasado. Terminaré yo la inscripción. Constructor, quédate conmigo. El resto, marchad. Alcif. Alcif. Te protegerá. A ver si nos llegamos a los 500, que estamos a uno, tío. A Wayne. ¿Estás malo, bro? Me he equivocado, güey. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. ¡Oy, va! ¡Su cabeza está expuesta! ¿Cómo lo... ¡Uy, me quedé sin estamina, güey! ¡No! Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. ¡Ah, qué bueno! Buenas... ¡No, pero aquí no puedo escalar! Voy a morir. ¡Bien! Está guapo. Es de todo menos un asesins, pero está guapo. A ver, ¿cómo puedo escalar yo este shit? No se puede escalar. Ah, le he dado en la chota, ¿por qué la...? ¡Ah, le he dado en la chota, por qué la...? ¡Ahí está! ¡No, la lié! ¿Qué ha pasado, güey? ¡Qué falso! ¡Se lo ha esquivado! ¡Jadu! ¡Qué... ¡Uy! Se viene posible palmatoria, ¿eh? ¡Dios mío! Ese era el momento, ¿eh? ¡He fallado! ¡Que no tengo flechas! Por mucho que tires para arriba, no tengo flechas. ¡Ah, sí! ¡Uy, guau! ¿En serio no le he dado? ¡Qué falso! La historia está muy guapa. Esto de que esto se habla en Asgard está muy bien. Pero... Lo que te digo, es de todo menos en Asasins. Tú le pones de nombre... Vikings... Y te lo compran igual, ¿eh? ¡Sus vidas fueron el precio de su arrogancia! ¡Su cabeza está expuesta! ¡Como le doy! ¡Qué falso se ha girado! ¡Qué falso se ha girado! ¿Qué rompo esto que hace? ¡Ostras! ¡Ostras! Uy, es que iba sin querer, ¿eh? ¡Opa! Me he quedado ahí. ¡Me he fallado! ¡Corre, puchitas! Ah, no me lo esperaba. Mierda. Sí, con esos piñazos que quieres que haga. Ahí está. Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. No. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Pau, guau, me voy a volver mal otra vez. Joder, está complicado este, ¿eh? No, 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 no. Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. No, 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 no. No, 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 no. Tiene una flecha en toda la cara, ¿eh? Viste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. Controlarlos, yo solo aspiro a sobrevivirlos. Correcto. Bien. Carson. No. Hace ataques zonales muy bestias. Vale, creo que las flechas solo sirven para lo de arriba. A lo mejor puedo saltarle y darle un golpe en la cabeza con la espada. ¿Qué? ¿Qué? Coge eso. Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. Es que la patada esa... Me la como siempre. No, que va, no se puede. Es que la boquita estaba disparando... No, que va, no se puede. Es que va... No, que va, no se puede. No se puede. Es que va. Va, no se puede. No, que va. Es que va. No, no se puede. Se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! A los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo estoy en los enemigos. ¿Nos tendremos que traerla mucho los veces? ¿Esto o qué? ¡Casi! ¡No! Ya estoy muerto aquí dentro. ¡Uy! Este es un golpe. No hay vida, ¿no? ¡Sobre tus huesos! ¡Oh! A lo mejor hay que darle con la bola azul y cuando se agacha, tirarle un flechazo. Está complicado. Joder, soy malo, ¿eh? Con ganas. Un golpe. ¡Coge eso! ¡Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba! ¡Oops! Se me ha llegado sin balas. Gracias por ver el video. 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 Justo ahí. 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 quitey. Justo ahí. Justo ahí. Vale, corre. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón ahora! ¡Cabrón ahora! un nuevo mundo que gobernar. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Nuestra perdición es un hecho, haré que la guardáis. Existió un kilómetro. No sé cómo pasármelo, tío. Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Maldición, he fallado No, no hay que bajar el botón Sobre tus huesos, construiremos los Jotnar, un nuevo mundo que gobernar Vuestro tiempo ha pasado, y las estaciones nunca regresan Si nuestra perdición es prensa, haré que la compartáis No, no hay que bajar el botón Vale, es así, eh, yo creo ya Coger la bola azul Y luego hacer volteretas acercándome a él Cuando me tiro lo de saltar para arriba y darle una hostia heavy No, no hay que bajar el botón Y tu y el cabezón de tu hijo Sus vidas fueron el precio de su arrogancia Su cabeza está expuesta ¿Cómo le doy? ¡Suscríbete! 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 ¡Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas! ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Está agobiando ya. ¡Maldición! ¡He fallado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, no le he cogido por nada. Ya está muerto. Ya está muerto. Vamos a mirar por internet. 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 a ver si tenemos más movilidad. 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 Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. No. 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 Ya ves, saco 76 con una. Sí, sí, yo creo que es esto, eh. A ver si así nos lo tratamos. Ya sé que no los controlo. Me lo has dicho 25 veces. Estoy sin balas ahora. No, no, no. Es mucho más difícil también dar la de ahora. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No lo paso. Al carré. Gracias. 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 y que no los controlao. A ver, encima me engancha. Venga ya, déjame pasar. Ya está, estoy muerto, estoy muerto. Me ha enganchado ahí en... dentro de las flechas y no me ha dejado salir el perro. La última, ahora sí. Fiesta ha sido ahí un poco rara. No, 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 no. Es que no puedo fallar tantas flechas. Venga. Será más fácil descargarle a la cabeza desde arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. Tengo que cumplir. Casi me vuelvo a quedar en el mismo sitio. ya ¿Qué pasa? ¿Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas? ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivir. Vale, ahora que ya me he quedado sin flechas para siempre. ¡Garcy! 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 No puedo esquivar los tres y el aro. Y no cargan las flechas. ¡Garcy! 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 entiendo en qué fallo y 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 dejo el reino en tus diestras manos mi reina si las mías están vacías al regresar aceptaré mi destino con los brazos abiertos y 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 voy a guardar ahí en el puente ¿Qué? ¿Qué? Al final me mataré de ir dando santo. ¿Qué le darás al The Witcher? Cek! Al otra vez, no! Mua, sigue el perrete. Un poco tarde me acordaba de esto. Tengo algo alto de lo que mierda sea. Un poco tarde me acordaba de esto. 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 He visto todo a través de los ojos de Odín. He habitado aunque era yo quien estaba en su cuerpo. Me comportaba según sus deseos. Éramos... ¿Y qué has más que aprender? He sentido. He sentido todo. Increíble. He estado con Loki, pero las peleas no tardaron en enturbiarse. Me enfurecí cuando me di... ¿Por qué te había ocultado la verdad? Sí. Porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard. Ignoró mis órdenes. Tal vez ese fuera el propósito de tu visión. Quizá... Pero antes de que terminase la visión, un gran propósito se ha... Y luego... Qué interesante. Escuché un aviso profético del Ragnarok. Y las Nornas me advirtieron del gran lobo Fenrir. Pero había algo más. Quizá esta parte de tu visión inspire... No había nada, Eibor. Jamás déjame sola ahora. Encima me echas, que es que te mate. Vale. A ver, había algo que quería. Pero no... Esto. Bueno, puedo hacer lo de Asgard seguido. Vale, vamos a entrar para esto ya. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. No sé por qué se me ha borrado la otra. Y ahora empezaré a Sergi... Con The Witcher. A ver si le aguanta al internet. Está diluviando aquí y allí también. Y no vamos diciendo que vamos. Nos vemos mañana. A ver si mañana a la tarde puedo... Hacer directito. Si no, ya a la noche. Merci por pasaros... Esperaros nada. Cinco minutos. Sergi cambia nombre de 100 de Xbox. Y empieza. Chao, chao. 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 Chao.